Ella lo miraba con ojos de dólar, él la miraba con ojos de amor. Ella lo miraba buscando champaña y él le descorchaba su hueso mejor, sin cuentas y sin miserias casi casi lo peló. Elé, 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 con tantas mujeres dulces, mi mirada que me tocó, que tú quieres que te diga, yo pensaba que era amor. Con una mano en el bolsillo y otra aquí en mi corazón, escucha lo que te digo, quien menos perdió fui yo. Con una mano en el bolsillo y otra aquí en mi corazón, te pago por tus servicios y que llegues al millón. Habiendo mujeres dulces, mi mirada que me tocó, que tú quieres que te diga, yo pensaba que era amor. Con una mano en el bolsillo y otra aquí en mi corazón, escucha lo que te digo, quien menos perdió fui yo. Con una mano en el bolsillo y otra aquí en mi corazón, te pago por tus servicios y que llegues al millón. Ella me miraba con ojos de dólar, usaba sus gafas oscuras para que no vieran que era una buscora engañadora. Ella me miraba con ojos de dólar, con su cara y con su cuerpo me tomó lo que llevaba, tanto que yo la quería, esa misma es una diabla. Ella me miraba con ojos de dólar, con noche como bosque lobo me dejaba, que era muy caro y ella quería champaña, sí. Ella me miraba con ojos de dólar, que no, 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 no. Con mi cartera no la dejó sola, nada. Con mi cartera no la dejó. Ella me miraba, mi corazón patrón, 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 palpitaba. Yo la miraba, la máquina, máquina, máquina del banco, dinero no me soltaba. Ella me miraba, porque estoy sobregirado, tú de gastar no te cansas. Yo la miraba, me excitas, me pelas, me arruinas, me chupas la sangre y me quitas las ganas. Ella me miraba, mi bocillo como lloraba, yo la miraba, la mostra de las finanzas. Ella me miraba, que ni me quiere, ni me adora, ni le corre, ni le cansa. Ella me miraba, con tantas mujeres lindas, y mira la que me viene a tocar. Yo la miraba, yo tocando en la tarima y ella ya en la pica, jósica. Ella me miraba, qué cara más cara, esa cara, qué cara, qué cara más cara, cógela que ahí te va. Yo la miraba, qué más me das, si tú llegas, de eso te vas. Yo la miraba, qué más me das, si tú llegas, si tú llegas. Gracias por ver el video.